¿Por qué no dejáis que las familias puedan tener el memorial con el nombre de su abuelo o de su padre? Que todavía hay hijos que no se han muerto y que quieren ver el nombre de su padre escrito en un memorial. ¿Qué te molesta a ti si no te preocupa el tema de la ideología? ¿Qué te molesta que esa persona pueda ver el nombre de su padre en un memorial? ¿O qué te molesta que recordemos a los presos en la cárcel de Carabanchel que lucharon también por la libertad y por conseguir la democracia en España?